El momento de llegar que vos te sepan atendió En silencio corazón te hice suspirar Guaya con Dios mi vida Guaya con Dios mi amor Las companas de la inmigración de este Y para el exigir son la también te decía Guaya con Dios mi vida Guaya con Dios mi amor Guaya con Dios mi vida Guaya con Dios mi vida Guaya con Dios mi vida BAYAKAN DIAS DIAMO BAYAKAN DIAS DIVIDA BAYAKAN DIAS DIAMO